Vamos mi rap, a montarse que nos vamos, cobrino. Alay, let's go. Vamos ya con la cara que tiene. Chale, gordito. Ponte ahí que va ahí, Gloria. Te vas a ir peinando el flequillo la cara que va ahí, mío, que en brazos. Hay sitio pa' que te monte. Súbenos, pregunte pa' donde. El GPS está apagado esta noche. El tanque fuera en el coche. Hay sitio pa' que te monte. Súbenos, pregunte pa' donde. El GPS está apagado esta noche. Y hay que maniarla que Londres. Si te pasa por el barrio no olvides pegarme el toque. Fumaremos marihuana en los portales de los bloques. Tengo cogollos como un puño que te ponen a tope. Y que te hacen ver el cielo y la tierra en cinemascope. Después nos vamos a la vicinia pa' clavar el toque. A mirarle alguna niña al escote. Hoy he quedado con el shotilla y el tote. Después con una amiga que la polla me frote. Mañana grabo en Barcelona con el chaca y el pegote. Yo no paso bien el día sin algo que me coloque. Me gustaría chupar un chocho de tía que me disloque. Y vestida con negro látex que esté oliendo al baricoque. Con un collán el pescuezo hecho con dientes de coquer. Y me recite en el oído a Gustavo Adolfo Becker. Que obedezca a los silbidos emitidos como un setter. La forma del sonido es invisible igual que el éter. Pero ha se lo convierte en dos montañas de billete. Una pa' el, otra pa' mi. Pa' los raperos un cipote. De Vivao a Lanzarote. Nucleares para ellos es el peor de los azotes. Los ponemos en tensión como en las timbas del poker. Ellos limpian bien la mierda como un rollo de escotex. A la gente que es exigente la tenemos en el bote. Con el vecino en un San Juan y los tripies vaya de inloque. No me imites, no vaya a ser que la cabeza te flote. Hay sitio pa' que te montes. Sube no pregunte pa' donde. El GPS está apagado esta noche. Y el tap que fuera en el coche. Hay sitio pa' que te montes. Sube no pregunte pa' donde. El GPS está apagado esta noche. Que hay más niebla que Londres. Entro como un caladón de polen fresco en todo el pecho. O ponga todo con las manos al techo. El humo espeso, los malos hechos, los desechos. Traigo la ira del cielo como el tencho. Esto es mejor que el fecho. Y activo el shit. Aquí es donde elegís. Saludos a los kinky. Aquí nos vamos de dinky winky. Flow punky, lo hago tranqui. Suena G-Fong y retumba el piso. Estilo manti. Que la chupen esos fachas. La sangre marcha. El jugón de la cancha. El barrio y sus trampas. Aparta esa mierda. Málaga City, veneno de mamba. Lenguas a tiras transamba. Pegan las bambas. Son Hace, Sicario y Fatman. Tres bombas. De una cabla. Shara. Al pie en la ventana. Da igual. Yo sigo oliendo a rama. Puliendo el plan. Buscando pan. Dándole al bang. En la 100. Clásico. Como John C. 100. Te arrolla el 3. Esto suena en los parques y en los bloques. Oh, un falla. Mucha compi no te equivoques. Entro como un estoque. Ok, that's weird. Motherfucker. Somos los dominos que ladrones de sueño. De los que siempre salen a flote poniendo empeño. Fuck them. Acostumbrado a callejones y fraude. A esta puta vía y survival, man. Es sitio pa' que te montes. Sube, no pregunte pa' donde. El GPS está apagado esta noche. Y el tanque es pura en el coche. Es sitio pa' que te montes. Sube, no pregunte pa' donde. El GPS está apagado esta noche. Y es que hay más niebla que el hombre.